Ahora sí, a ver si podemos escucharnos al primer trabajador despedido de la General Motors por allá en Silao, Guanajuato, un trabajador comprometido con la causa y quien seguramente está celebrando la decisión de sus compañeros de no renovar el contrato colectivo, una decisión ya aceptada por el sindicato que forma parte de la CTM. Usted ya escuchaba el posicionamiento de la Secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, Israel Cervantes. A ver si ahora sí podemos entablar esta conversación. ¿Cómo estás, Israel? ¿Qué tal, Vicente? Muy buenas noches. Muy bien. Como lo comentas, pues, entusiasmado por este primer logro de un gran camino que nos falta todavía. Creemos que la batalla todavía no la tenemos ganada. Hoy vimos un buen golpe a estos corruptos de la CTM que a pesar de todas las amenazas, a pesar de la intimidación que quisieron meter a los trabajadores, pues, ganó el no. Y, pues, ¿qué más? Le puedo decir agradecido a mis compañeros activos por haber dado este primer paso. Sí, es una victoria. Israel, tal vez sin precedentes, ¿no? Pues, es histórico, porque somos el primer grupo de trabajadores que se le pone al tú por tú a esta mafia sindical de la CTM. Somos los primeros en votarlo a un contrato colectivo que fue firmado a la espalda de los trabajadores. Y creemos que hay muchas cosas todavía por... ¿por qué luchar? Oye, Israel, y después de esto, ¿qué sigue? Bueno, mira, en principio, comentarte, el grupo Generando Movimiento ya tiene su sindicato independiente que estamos esperando para realizar una rueda de prensa para conocer la lista de los compañeros que conforman este sindicato, quienes son puros trabajadores activos. No va a participar ningún trabajador que no sea meramente trabajador activo. ¿Qué dicen? Porque me imagino que también analizan que los números son complicados, o sea, tampoco fue que holgadamente ganó el no. ¿Cómo reconciliar a los trabajadores, Israel? Mira, lo que pasa es que hay trabajadores que aún sabiendo que teníamos la posibilidad de denunciar cualquier tipo de acoso. Pues hay trabajadores que reciben alguna limosna del sindicato, como lo es alguna beca escolar. A muchos compañeros les negaron esta beca en caso de que votaran por el no. ¿No? Entonces, trabajadores que por esta riqueza, pues, votaron por el sí. Pero, pues, creo que una de las cosas que tenemos que dejar en claro, ganamos y es un primer paso para algo que viene más fuerte y mejores competiciones para los trabajadores. ¿Qué opinión te merece ahora el posicionamiento de la secretaria del Trabajo? Recuerdo que en varias ocasiones que estuviste aquí en Sin Censura pedías precisamente, pues, piso parejo para que los trabajadores no sucumbieran ante las presiones del sindicato, de la empresa, por fin se da la elección, por fin los resultados. Ahora, yo te pregunto, ¿cuál es el mensaje para el presidente? Recuerdo que mandabas un mensaje al presidente, recuerdo que mandabas un mensaje a Luisa María Alcalde. ¿Qué opinión te merece ahora, ya con la cabeza un poco más fría, qué les dices? Pues, mira, realmente no hubo ningún compromiso del gobierno mexicano, ni de María Alcalde, hasta los trabajadores. Ella nunca quiso, ni nos entregó la lista de los trabajadores que votaron la primera ocasión. La señora, a pesar de que se le hicieron varias peticiones para que nos entregara la lista de los votantes, no nos tomaron en cuenta y tampoco nos dejaron de estar como visores externos. El gobierno, al igual momento, realmente nada por los trabajadores. ¿Con qué quieres cerrar, Israel? ¿Qué reflexión le dejas a la audiencia de Sin Censura, a las personas que tal vez han estado siguiendo esta lucha? Pues que, primeramente, vamos a dar a conocer muy pronto nuestro sindicato independiente en la zona de Baquío y esperamos que los trabajadores nos den su aprobación y juntos poder elegir a los representantes que van a estar dentro de la transnacional autonestrés general, el motor silencio. Pues yo te quiero agradecer siempre por la confianza, Israel. Estamos siempre aquí en Sin Censura para escuchar a los trabajadores. ¿Algo más para despedirte? ¿Algo más que quieras agregar? Pues, más que nada, agradecerle a todas las organizaciones que nos han estado apoyando. Exigirle al señor presidente la pronta solución de la huelga histórica de Notinet. Ya que, pues, al igual que a nosotros, ha habido muchas violaciones por parte de San Juana Martín. Entonces, exigirle que le dé pronta solución a esta histórica huelga y agradecerte a ti el espacio que nos has regalado en este programa. Siempre a la orden, Israel. Te mando un abrazo y nuevamente te agradezco por tu paciencia. Sé que estuviste esperando en el sistema a largo tiempo. Hay cosas que no podemos controlar, como las conexiones de internet. Pero qué bueno que tu voz se escucha y se escucha fuerte aquí en Sin Censura. Un abrazo y felicidades nuevamente. Muchas gracias. Cuídate. Es Israel Cervantes, trabajador férreo, con convicción en esta lucha en torno a la dignidad de los trabajadores en la planta de General Motors en Silao, Guanajuato, en donde se ha votado por no continuar con el contrato colectivo de trabajo y ya lo ha aceptado el sindicato que forma parte de la CTM.